Me enamoré de tu labio, te dije todo lo que amaba de ti Hoy escuché nuestra canción en la radio Y te extrañé, yo no te puedo mentir Pero te quiero decir que por tu culpa ahora en el amor yo ya no creo Porque tengo miedo y sé que algún día tú volverás Pero juro decirte que ya no quiero y tampoco puedo No quiero llorar más porque nada va a cambiar Un río de lágrimas que yo solo tuve que nadar Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz Hoy te olvidé, sí me olvidé de ti Y algún día tú te acordarás de cómo te trataba yo Y estoy seguro que me llamarás Pero yo ya no creo en tu amor Te regalé mi corazón, lo único que yo tenía Siempre fui tu caballero protegiéndote mi dama Lloré mirando al cielo a ver si tú volvías Tú nunca tuviste tiempo para que esto funcionara Pensé que nunca este dolor se acabaría Pero yo ya no te pienso más por ti, no siento nada Días de sol en los que siempre llovería Porque tú ya no estarías abrazándome en mi cama Fuiste mi musa, mi princesa, mi mujer me acostumbré A todo lo que a ti más te gustaba Para que tú conmigo te sintieras bien Pero yo me pregunto quién no sabe que el amor se acaba Mil laberintos recorrí para saber que sin quererme Caería en el balcón de tu mirada Me hiciste daño pero tuve que aprender Que sin dolor no habría amor Y sin amor no somos nada Porque nada va a cambiar Un río de lágrimas que yo solo tuve que nadar Quizás no eras para mí Aunque yo era feliz Hoy te olvidé, sí me olvidé de ti Y algún día tú te acordarás De cómo te trataba yo Y estoy seguro que me llamarás Pero yo ya no creo en tu amor Yo ya no creo en tu amor Yo ya no creo en tu amor Yo ya no creo, no creo en tu amor Yo ya no creo en tu amor Yo ya no creo, no creo en tu amor Yo ya no creo en tu amor, no Yo ya no creo en tu amor